Vos también sos parte de Comunidad TT. Dale, mensajeanos al 11-2642-2042. Bienvenidos al Informatorio Radio, con Marcelo Mendieta y equipo. Actualidad, novedades empresarias y culturales en palabras simples. Con ustedes, los intérpretes. Cinco minutos pasaron de las cinco de la tarde. Si nos estás escuchando en vivo en www.radiotrentopic.com.ar y además podés ver este programa ahora, vía Facebook Live, tanto en el perfil de Radio Tren Topic en Facebook como en el de El Informatorio. Tenemos 55 minutos por delante para hablar de varios temas. Uno que tiene que ver, una especie de continuación de lo que hablamos en el anterior capítulo del informatorio, que como todo el material de Radio Tren Topic está disponible en Radio Cat, en Spreaker, en Spotify y también en nuestro canal de YouTube que es El Informatorio TV. Hablábamos de movilidad sustentable, hoy vamos a hablar de otro tipo de movilidad. La semana pasada fue la EcoBici, el sistema de bicicletas compartidas que es tan exitoso en la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar del desembarco oficial de Movo, que es una aplicación que viene aliada con Cabify, que son competidores en el rubro de monopatines eléctricos. Ya hay una compañía, Green, que está en sociedad con Rappi, la aplicación de mensajería. Básicamente, supongo yo la mayoría de los usuarios lo usan para pedir comida a domicilio. Pero, bueno, desembarca formalmente Movo en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, en Palermo, Recoleta, Portomadero, Microcentro. Pero vamos a estar hablando con su country manager en un ratito nada más. Y también algo que nos interesa mucho siempre, que es difundir todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo. Más cuando viene asociado con la sustentabilidad. En este caso es una marca de ropa sustentable, que se llama Biótico. Por ahora fabrican carteras, fabrican ropa femenina. Pero la idea es conocer un poco más, porque además tienen una característica muy especial, que han hecho acuerdos con una entidad que agrupa personas con discapacidad intelectual, que son quienes trabajan y fabrican estos accesorios de moda o estos productos de moda con productos reciclados. Así que es un emprendimiento muy interesante este de Biótico. Y queremos conocer un poco más, así que vamos a hablar con su creadora y actual directora. Y como siempre, estoy muy bien acompañado. Está conmigo la columnista de la generación Z, que ella es Valentina. ¿Cómo le va, Valentina? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, ¿a vos? Bien. ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. Usted hace unas semanas anticipó algo que ahora me dijo fuera de aire que va a profundizar, porque ahora ya ha estallado el problema que tiene que ver con una marca de ropa para jóvenes, pero que en realidad hay para los veteranos también, que es Forever 21. Usted hace una semana nos contó que tenían problemas financieros muy serios, que estaba al borde de la quiebra, que tenía demandas millonarias por parte de una estrella del mundo también de la generación Z. ¿Cómo viene eso? Bueno, voy a actualizar un poco el tema, porque ellos buscan reconstruir la marca para que no queden en quiebra. Es una marca muy importante. Sí, 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 entonces tienen que tomar algunos riesgos, de los que voy a hablar después. Pero América Latina no va a sufrir, así que, no sé, la gente de Uruguay y Chile se puede quedar tranquila, que la marca no se va a ir de ahí, pero van a cerrar algunas, muchas tiendas de las que voy a hablar. Sí, bueno, iban a tomar otras medidas también. Si las de Montevideo o la de Montevideo, sé que hay una por lo menos, y va a seguir en pie o no, pero me lo cuenta después, porque es la más cercana que tenemos a la Argentina, mejor dicho a Buenos Aires, porque hay también en Chile, ¿no? Sí, en Chile también, en Brasil no hay, y después no sé en cuál país hay, pero son muy poquitos. Bueno, muchas gracias, bienvenida Valentina. Bueno, lo presentamos también a nuestro operador, que es quien hace que esta nave loca llegue a buen puerto y lo haga también transitando en aguas calmas, a pesar de que nosotros a veces nos bandeamos un poco. ¿Cómo le va? Arroba Ezequiel Amarillo, Ezequiel Amarillo, buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Con el gimnasio, con amor, todo bien? Por suerte va todo muy bien. Bueno, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. ¿Y vi que estuvo en Ciudad Emergente? ¿O alguno de esos festivales? Sí, sí, estuvimos ahí y vimos unas bandas. ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno, estuvo muy bueno. ¿Sigue, no? ¿Ciudad Emergente? No, no, sigue, sigue, sigue. ¿Eso es en la Usina del Arte? Exactamente. ¿Es entrada gratuita? Entrada totalmente gratuita. ¿Es difícil conseguir entrada a Ezequiel o...? A mí me la regalaron, así que no sabría decirse. Supongo que es online eso, ¿no? Que hay que hacer una reserva o alguna cosa por el estilo. Sí, tendrías que anotarte, si no me equivoco, con nombre y apellido. ¿Y va a seguir yendo o ya por ahora está cubierto el cupo de...? No, 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 ya está cubierto el cupo. Demasiado el domingo. Bueno, bueno, me alegro, me alegro de verlo. Muchas gracias. Gracias por estar siempre allí. Bueno, últimamente estamos buscando audios de cosas que nos parecen interesantes y encontré este que es relativamente... La historia no es tan reciente, pero sí su relato. Lo tomé del Instagram de lalomir, arroba lalo.mirlo, que participó con otros locutores muy reconocidos y otros por ahí no tanto, de un encuentro nacional que se desarrolló en Córdoba y fue invitado a ese evento. Lo suelen hacer habitualmente, que vienen locutores de otras latitudes, un locutor mexicano, más precisamente de Tijuana, que se llama Israel Palma. Y contó una anécdota porque, como empezó su amor por la radio, ustedes van a ver que tiene una muy buena voz, más allá de que está contando una anécdota y está grabada con un teléfono móvil, o sea que la calidad quizás no sea la óptima, pero a Israel Palma le tocó, como a muchos otros latinos, pasar por la policía migratoria de Estados Unidos, en el caso de él, en la zona de California, y más allá de que con la presidencia de Trump, esos controles y ese maltrato se ha vuelto casi salvaje, o quizás salvaje, para decirlo con todas las letras, a él le tocó vivir una experiencia siniestra, porque la verdad lo que cuenta es muy duro, pero como a partir de la radio, que puede ser un elemento, y yo creo que es así, que es un elemento que fomenta, además de la comunicación, fomenta la libertad, la libertad de expresión, aún en sus facetas o en sus aspectos más primitivos, quizás uno puede jugar cuando es chico a que tiene una radio y no hay nadie que escuche, o escuche un amigo, o lo hace con un grabador, o con un teléfono celular, o hay más posibilidades, y quizás despierta más entusiasmo hacer, o tener un canal de YouTube, o ser Instagramer, pero la magia de la radio, que nos permite escuchar una voz, o escuchar algo, una historia, e imaginarnos esa historia, nos permite también acercarnos a la libertad, sobre todo cuando pasamos por momentos muy duros, o nos permite ser compañeros de alguien que está en su casa, o está en su lugar de trabajo, se siente a lo mejor cansado, se siente aburrido, a lo mejor está triste porque pasó algo en su vida que no lo tiene, no lo está pasando bien, y escuchar esa voz, escuchar esa música, escuchar esa historia, a lo mejor lo ayuda a sentir que no es el único que está pasando por un mal momento, o a entusiasmarse. También como todas las herramientas, puede tener su faceta negativa, puede ser que la radio sea utilizada por un régimen para llenarte la cabeza y decirte que todo es de determinada manera, llenarte con propaganda, y cuando digo propaganda no me refiero a la publicidad, sino a la propaganda, decirte que estás viviendo en un gran país, que no tenés nada para quejarte, o al contrario, decirte que todo está mal, y que te den ganas de, no sé, de escaparte del lugar donde estás. Pero básicamente, si se la utiliza bien, como casi todas las herramientas que dispone el ser humano y la tecnología, si se utiliza bien, y sobre todo la radio nos permite imaginar, comunicarnos, sentirnos libres, sentir que aún en el mayor ostracismo podemos estar acompañados por otras personas, o por otro, que a lo mejor es quien nos habla a través de un receptor, y que ese receptor no necesariamente es un parlante, es una radio, es una computadora, es un teléfono celular, también hay otras formas de comunicarse. Y eso es lo que cuenta Israel Palma, un mexicano que hoy es locutor, y que descubrió su amor por la radio, repito, en una situación extrema, estando preso junto a otros latinoamericanos, sobre todo mexicanos, en California, en Estados Unidos, porque obviamente no tenía los papeles para pasar de un lado al otro de la frontera, y así nació su amor por la radio. Lo escuchamos a Israel Palma. Mi historia de la radio, de la pasión por la radio, comienza en una prisión de Estados Unidos, donde hay gente indocumentada por trabajar ilegalmente en Estados Unidos, no sé decir, sin papeles, sin un permiso. Y me mantienen en un cautiverio, metros bajo tierra, que se llama Hoyo. Estamos en un cuarto, dos por dos metros, ahí mismo comes, ahí mismo haces del baño, ahí duermes las 24 horas, el aire acondicionado prendido, la gente pateando las puertas por esta incertidumbre que pasaba. No sabías cuándo ibas a salir, no sabías qué sentencia te iban a dar. Todo estaba infavorable para la gente que ahí vivía. Yo quería dormir, necesitaba dormir, ya habían pasado varios días, necesitaba dormir. Y de repente, en esta desesperación por querer dormir, me doy cuenta que el ducto de aire comunicaba. Y empiezo a hablar como un expresidente muy conocido en mi país, que se llama Vicente Fox, que tiene la voz como engolada. Y les hablo por el ducto de aire y les digo, mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, mañana nos van a dar papeles, pero del baño. Y todo el mundo suelta la risa, y aquel golpe de puertas, y aquella histeria colectiva y todo, se empieza a diluir, como dijeron, ah, caray, ¿quién es este? Y ahí empiezo, entonces, a ser el entrevistador con el mismo Vicente, a identificar la radio, a cantar canciones. Después, se empezaron a comentar entre los mismos, se dieron cuenta de ese sistema. Entonces, metíamos llamadas al aire, oye, el compañero de la celda 3, no, yo soy del Estado, ¿y cuánto tiempo va a estar aquí? No, ya mañana abre la puerta. Entonces, comenzamos esta pasión, de repente, por transportarlos. Aunque estábamos presos, pero no transportábamos a otro mundo. Vivíamos un rato de alegría, podía darle, si bien, algunas canciones que te hacían recordar, que te transportaban a tu familia, a momentos felices que tuviste en libertad. Y ahí comienza la radio. Y un día, cuando después abren la puerta de ese hoyo, y nos vemos en los pasillos, ya yo era el famoso Vicente, y todo el mundo, aunque tú tenías que ir a la línea de la comida, tenías que ir en posición, ¿verdad? Seria, todo el mundo se quedaba y decía, ¡Vicente! Y yo tenía que voltear y decir, compañero mexicano, mañana nos vamos. Seguinos en las redes sociales, arroba el informatorio, en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Suscríbete al canal! 18, 19 minutos. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Quedan un poquito más de 40 minutos de programa. Y les decía al comienzo que ha desembarcado otra aplicación, otro dispositivo que nos permite acceder a movilidad sustentable en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de MOVO, que lo hace gracias a una alianza con una marca, una compañía con la cual ya estamos familiarizados, que es Cabify. Y la idea es conocer de qué se trata, en qué zonas ya está vigente, en qué zonas ya se puede circular con estos monopatines eléctricos, que ya tienen competencia, lo decíamos también hace un rato, porque ya está establecida Green, también en otro acuerdo, en este caso con el servicio de mensajerías RAPI. Y tenemos la posibilidad de dialogar con Jimena López-Bersosa, que es Country Manager de MOVO. Jimena, un gusto saludarte. Mi nombre es Marcelo Mendieta, estamos aquí en el informatorio por Radio Trento Apicoma. Hola Marcelo, un gusto estar en línea. Muchas gracias, y lo mismo para nosotros. ¿Hace cuánto que existe MOVO? ¿Y qué es exactamente MOVO? ¿Es un desprendimiento de Cabify, un aliado de Cabify? Es una empresa del mismo grupo. Por ahora MOVO está operando en seis países, arrancó operaciones en España, y ahora se está expandiendo en Latinoamérica. Estamos presentes en Colombia, Perú, Chile, México y Argentina. Y es una empresa que ofrece servicios multimodales. Acá en Argentina llegó con la oferta de monopatines eléctricos. Y bueno, en Madrid, por ejemplo, también tiene motos eléctricas. Ah, qué interesante. La idea es facilitar para que los usuarios puedan tener el transporte de la última milla, que sea más fácil. Y se complementa mucho con el transporte público. Claro. Jimena, ¿y el tema de las motocicletas eléctricas está previsto que también se llegue a Buenos Aires? ¿O eso todavía no está muy claro? Por ahora está avanzando con los monopatines y después se va a ir viendo, en función de cada ciudad, cuál es la mejor oferta. Por ejemplo, en Chile se está viendo avanzar también con bicicletas eléctricas. Entonces, vamos viendo los usuarios cómo reaccionan a las distintas ofertas y cuál es la necesidad por ahí de cada ciudad. Y en base a eso, ya después se decide con qué oferta multimodal entrar en el mercado. Perfecto. Recordamos que Jimena López Versosa es Country Manager de Movo en Argentina y Uruguay. ¿Y este servicio de monopatines eléctricos en qué lugares de la Ciudad de Buenos Aires ya está disponible? Está disponible en Microcentro, Puerto Madero y en Recolete y Palermo. Ah, bastante grande el espectro al cual abarcan. Está muy bueno. ¿Y cuál dirías que es la ventaja que da movilizarse en un patín eléctrico? ¿Por qué deberíamos tentarnos, más allá de que supongo que debe ser muy divertido viajar en ellos, ¿por qué, dónde está la ventaja de utilizar este tipo de movilidad? La ventaja es que, bueno, cuidamos al medio ambiente porque es mucho más eficiente que entrar con un auto propio y hacer todos esos kilómetros. Tardas menos tiempo. Para distancias cortas se tarda mucho menos, así que evitas el tráfico. Y, bueno, después la última misa la podés realizar hasta el punto donde vas. Entonces, vos el monopatín, podés buscar en el mapa cuál tenés cerca y después hasta el trayecto donde vas, que está dentro de la zona de operación, lo podés dejar ahí. Entonces, evitas tener que por ahí caminar unas cuadras, sino que te lleva al punto exacto donde querés ir. ¿Y dónde, digamos, hay cuántas estaciones o cómo es el sistema para que yo encuentre un monopatín eléctrico de MOVO en Palermo, Recoleta, Puerto Madero, Microcentro? Sí, nosotros tenemos varias estaciones MOVO que son locales con los que hicimos alianzas donde los dejamos y se estacionan. Y, bueno, ahora estamos esperando que el gobierno termine la resolución e indique a las empresas cuántos monopatines puede tener cada empresa. Ahí ya se van a poder encontrar en el espacio público. O sea, van a estar estacionados en las veredas o en donde habilite el gobierno que pueden dejarse. Correcto. Y para cargar o para encontrar un dispositivo que esté con carga suficiente para movilizarse, ¿eso lo hace directamente el sistema de MOVO? Exacto. Nosotros tenemos un equipo de operaciones que va monitoreando qué equipos se van quedando sin batería. Entonces, los pasamos a buscar, los traemos al depósito y acá se cargan, se hace el mantenimiento, se revisan que todas las piezas estén bien y ahí se vuelven a sacar a la calle. Entonces, sí, desde el monitoreo que tenemos nosotros en la central vamos viendo cuáles hay que ir a buscar para traer y reponer las pilas. Y, discúlpame, pero esto, uno sabe que las bicicletas deberían circular, no siempre lo hacen, por determinados lugares de la ciudad. De hecho, hay bicisendas. En el caso de los monopatines, ¿la reglamentación dice algo en especial por qué calles deben circular o por qué lugares no deben circular? Si pueden subirse a la vereda, cuánto trayecto pueden subirse por las veredas. ¿Hay alguna normativa en ese aspecto? Sí, sí, sí. Está la normativa y es similar a las bicicletas. Cuando hay bicisendas, los monopatines tienen que circular por la bicisenda. Si no hay, tienen que ir por la calle del lado de la derecha y, bueno, pueden circular siempre por eso en avenidas, salvo 9 de julio, se puede, eso lo especifica la normativa y, bueno, y los usuarios tienen que usar casco. Ah, está muy bien. Sí, no pueden ir por las veredas. El casco, eso sí, cada uno tiene que llevar su casco. Sí, 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 igual que con las bicis del gobierno, cada uno tiene que llevar su casco y protegerse. Y, para tener una idea, ¿el costo cuál sería, no sé, para trasladar a una persona que quiere ir de microcentro, no sé, digamos, Plaza de Mayo hasta algún lugar de Puerto Madero, el Hilton, no sé cuántos minutos lleva eso, pero aproximadamente cuánto le puede llegar a costar? Y un viaje promedio es más o menos 95 o 100 pesos, que puede durar 8 o 10 minutos. Ese es más o menos el costo. Es 15 pesos el desbloqueo y después se cobra 8 pesos por minuto. ¿Y para registrarse, eso se puede hacer a través de la aplicación, también vía web? Se tiene que bajar la aplicación en el teléfono, para Android o para Apple, y ahí se carga la información de pago, la tarjeta de crédito, mandan un mensaje al celular para verificar la información y ya ahí el usuario puede empezar a usar los monopatines. Correcto. ¿Por ahora, Movo se puede pagar solamente con tarjeta de crédito o hay algún acuerdo con, no sé, Mercado Libre o Mercado Pago, mejor dicho? Todavía es solo tarjeta de crédito, pero sí estamos en tratativas para incorporar más sistemas de pago. Correcto. Recordamos, estamos en comunicación con Jimena López-Bersosa, que es Country Manager de Movo, el sistema de monopatines eléctricos, que ya está aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ella es Country Manager de Movo en la Argentina y Uruguay. Y cómo, digamos, cómo está la relación, no sé si tienen alguna otra competencia, pero sí sé que está Green en la alianza con Rappi. El hecho de que ellos ya estén trabajando en la ciudad es una ventaja, una desventaja. Sí, yo creo que es una ventaja. Siempre es mejor que haya varios jugadores y haya más oferta de monopatines. Así que la verdad es que nosotros estamos contentos de que haya otras empresas que también brinden este servicio. ¿Y aproximadamente a cuánto asciende la inversión que ha hecho Cabify para lanzar Movo aquí en Buenos Aires? Por ahora esas cifras no las compartimos, pero sí la idea es seguir invirtiendo y lanzarnos también en otras provincias, ir también al interior a crecer en todo el país. Qué bueno. ¿Y tienen un promedio de uso de los monopatines eléctricos en alguna otra ciudad, no sé, vecina de aquí en Latinoamérica o en España, como para tener una idea del uso que se le da a los monopatines en otras ciudades? Sí, en general el uso es de más o menos 15 minutos. Se hace un promedio de 3 kilómetros en cada trayecto. Y bueno, lo que estamos viendo de los usuarios, por lo que nos dicen, es que muchas veces reemplazan trayectos que antes hacían en automóviles propios, lo hacen ahora en monopatines para evitar el tráfico. Y el 40% de los usuarios lo usa más o menos dos veces por día. O sea que en general lo usa como ida y vuelta. Esas son un poco las tendencias que están en los otros países de Latinoamérica. Claro. ¿Y cómo es el tema del... No sé si tienen algún tipo de seguro. Digo, si uno va arriba de monopatines y llega a tener un accidente, se cae, se lastima, hay algún seguro que lo cubra, cada uno debería tener un seguro para poder subirse a un monopatín. Nosotros tenemos, sí, un seguro. En caso de que el usuario tenga un accidente o tenga un daño a un tercero, tenemos un seguro y está todo cubierto. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, realmente interesante esta apuesta de Cabify, que se va afianzando cada vez más, ¿no? A través también del servicio de taxis, el servicio de autos y ahora con movilidad, con los monopatines eléctricos. Así que, felicitaciones. Ojalá sea... Uno supone que además, sobre todo para... Me imagino esto está pensado más para gente joven o no hay un límite de edad. No, no hay un límite de edad, porque al estar tan cerca del suelo, la verdad es que por ahí es un poco... Al principio da un poquito de miedo, pero una vez que lo usás ya te das cuenta que es bastante simple. Así que ahí hay público de todas las edades. ¿Y hay alguna restricción? No sé, personas que tengan determinado problema de salud no deberían utilizarlo. No sé, personas que tengan sobrepeso o alguna cosa por el estilo. ¿O eso depende de la responsabilidad de cada uno? Sí, sí, depende más de la responsabilidad. Similar a la bici por ahí, el que se anima y lo usa, o sea, no hay mucho más freno. Claro. Pero bueno, fundamental tener casco, eso sí. Sí, eso sí, exacto. Bueno, bienvenidos a la Argentina MOVO a través de este lanzamiento junto a Cabify aquí a la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Jimena López-Bersosa, muy amable. Bueno, muchas gracias por el tiempo. No, al contrario, un gusto. Bueno, un beso. Hasta luego. Jimena López-Bersosa es country manager de MOVO en la Argentina y Uruguay y ya nos dice que está habilitado el servicio de monopatines eléctricos, se ha lanzado oficialmente. En este caso se trata de MOVO que viene teniendo mucho éxito en España y ya tiene un competidor aquí en la Ciudad de Buenos Aires que es Green. Vamos a ver cómo les va. Y creo que sí, yo también coincido en eso, ¿no? O con eso, mejor dicho. Que la competencia es saludable. Así como Cabify convive con el servicio de taxi convencional, convive con Uber, a pesar de que Uber no es legal, pero está funcionando. Y eso hace que tengamos, sobre todo en una metrópoli tan grande como la Ciudad de Buenos Aires y además con tantos habitantes y con un transporte público que suele ser bastante deficiente, tener una alternativa, sobre todo en determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de MOVO, bueno, es una posibilidad más de movilizarse y lo que es muy importante es que tiene un seguro, es decir, que te llega a pasar algo y no es que nadie se hace responsable, sino que alguien se hace responsable, lo mismo que si ocasiona un daño, ¿no? Porque puede decir con el monopatín. ¿Usted ha usado alguna vez monopatín eléctrico o convencional, Valentina? Eléctrico no, pero me da muchas ganas cuando veo a la gente usándolo en la calle porque veo un montón de gente y además lo deja para que otro lo agarre en cualquier punto de la ciudad. Se puede dejar. Sí, yo le diría que no en cualquier punto. Debe haber lugares. Bueno, debe haber lugares, obviamente, en cierto radar, pero sí los veo que los ponen, o sea, los paran en cierto punto. Porque por eso, por ejemplo, en este caso funcionan en determinadas zonas de la ciudad. Si usted se va a Villa Lugano, no creo que se lo vayan a buscar. Creo que lo deben ir a buscar a usted y traerle a las pestañas. Ezequiel Amarillo, ¿ha utilizado monopatín, monopatín eléctrico? ¿Le gustaría? Sí, monopatín eléctrico nunca usé, pero como decía Vale, sí he visto gente que lo está usando y me dan ganas de usarlo. No me he registrado, tendría que registrarme y probarlo, saber cómo funciona. ¿Y tiene casco? No. Ese es un gran problema. Y si no, hay que pedir un casco prestado a algún ciclista amigo que esté equipado. Y para hacerlo más farolero puede ponerse rodilleras, coderas. ¿Va a parecer un jugador de fútbol americano? para estar prevenido por si pasa algo. Mejor prevenido. Sí, en realidad, si vamos a pensarlo, no está mal. La primera vez igual no es fácil. He visto gente que lo está dando por primera vez y medio que se... Pero después cuando le agarras la mano la gente va bastante bien, así que lo tengo que probar. Si no, se pide un cabify que va a viajar central. Claro. Bueno, seguimos en un ratito, estamos hasta las 6 de la tarde, o sea, faltan 27 minutos. ¿Te vas a ir justo ahora? Esto es el informatorio, estamos en Radio Tren Topic. Ya seguimos, ¿eh? Qué interesante todo esto de la sustentabilidad, ¿no? Que tengamos transporte que sea amigable con el medio ambiente, que nosotros, como consumidores, no solamente seamos responsables a la hora de descartar una botella que puede ser reciclada, lo hagamos también como corresponde, vayamos por ahí, caminemos unas cuadras para dejarlo en esos lugares, en esos puestos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde reciben todo lo que se puede reciclar o en las campanas que hay también en determinados barrios de la ciudad donde podemos dejar todo lo que es de vidrio, el cartón, las botellas vacías, que seamos más amigables con el medio ambiente y también que, como consumidores, exijamos a las empresas que, a lo mejor, la forma de exigir es dejando de comprar determinado producto o a veces también es escribir, plantearlo en las redes sociales, organizar alguna campaña para que también ellos sean sustentables y nosotros, como consumidores, podamos sentirnos tranquilos de que lo que estamos utilizando, lo que estamos consumiendo es algo que está hecho con respeto hacia el entorno, hacia el medio ambiente. Y hay compañías que ya nacen con esa mentalidad, con la mentalidad de ser absolutamente sustentables, de utilizar o reciclar material o desechos para convertirlos en materia prima y en base a esa materia prima confeccionar determinados partículos y que además lo hacen con personas que son las que por ahí ponen en este caso puede ser la confección de esos productos, son personas que quizás no tienen acceso fácil al mercado laboral. Y ese es el caso de Biótico, una empresa de moda sustentable y tenemos la posibilidad de saludar a Jessica Puglo que es su creadora y además es directora de esta compañía que se llama Biótico. Jessica, un gusto saludarte, mi nombre es Marcelo Mendieta, estamos aquí en Radio Tren Topic y esto es El Informatorio. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por comunicarte. No, al contrario. ¿Biótico se puede decir que es una marca de moda sustentable? ¿Está bien la definición? Sí, hay varias formas de llamarlo, moda ética, moda sostenible. ¿Y es un emprendimiento? ¿Ya tiene la forma de una sociedad o sigue siendo un emprendimiento, una pyme? ¿Qué características tiene? Sí, es una micropyme. También se puede decir de emprendimiento. ¿Y cuándo, cómo y dónde surgió esta idea de hacer moda sustentable y en base a qué producen los artículos? Por lo que vi hay carteras y también hay algo de indumentaria, ¿no? Sí, yo soy diseñadora de indumentaria, me recibí en FADU, en Ciudad Universitaria, y bueno, a lo largo de mi carrera, primero, viste, como que uno siempre está medio enamorado de las marcas, y bueno, creen todo, viste, como los enamorados que creen todas esas promesas y todas como, digamos, cosa de enamoramiento que está de por medio. Sí, como que las marcas son una garantía de calidad, de que todo está bien hecho, y a veces uno después se desilusiona un poco, ¿no? No, y más allá es como que si te pones esta ropa vas a ser mejor, vas a ser más linda, vas a estar en la última moda, vas a ser, todo va a estar bien, como que eso es un poco lo que te prometen las marcas con los avisos, ¿no? Porque por lo general no hay personas que van a trabajar y tienen los problemas diarios en las campañas publicitarias, siempre es como que es un aspiracional, ¿no? Claro. Y cuando estaba estudiando en la universidad empecé a ver el trasfondo, ¿no? De estas marcas, cuál es la forma de producir esta indumentaria y quiénes quedaban como atrás y quiénes quedaban como muy perjudicados por este sistema de producción que el que nosotros nos llega diariamente, digamos, al consumidor normal es la moda rápida. Claro. Que ese término se empezó a usar hace no tantos años, estos conceptos son nuevos, lo que nosotros hacemos es moda lenta o slow fashion y lo que vemos que hacen estas marcas, por ejemplo, Forever 21, que ahora se declaró en quiebra, o H&M o Zara, es fast fashion, es moda rápida y esta moda rápida deja mucha gente en el camino y mucha contaminación, por eso es una de las, la indumentaria y afines, es una de las industrias, es la segunda industria que más contamina el agua por efectos de la tintura y terminados de las telas. Claro, que por ahí uno no tiene suficiente conciencia de eso, uno tiende a pensar siempre, bueno, en las industrias más contaminantes no se le ocurre pensar que entre ellas está la industria de la moda, porque bueno, porque uno a veces desconoce cuáles son los procesos que llevan a que uno pueda ponerse determinado jean o determinada camisa o una campera, pero claro, sí, es cierto. Claro, en estas industrias lo que pasa es eso, vos tenés el producto final que llega a tu tienda como puede ser el supermercado, un pedazo de carne y es, bueno, pero qué pasó digamos en la historia de la cadena productiva de ese producto, quiénes quedaron perjudicados, qué se contaminó y quiénes tuvieron que digamos dar su vida por ese producto, porque una prenda por ejemplo de Sara que está confeccionada en Bangladesh donde las personas apenas pueden pagarse un plato de comida, o sea, esa es la prenda que estás poniendo, como que hay muchas cosas detrás de eso, no es solo una simple remera, hay mucha historia detrás. Claro, sí, y además la tentación a veces es que uno va y dice ah, pero mirá qué barato que es esto, bueno, a veces no necesariamente es barato, pero muchas veces uno ve un precio y dice, pero claro, no sabe por qué tiene ese precio porque quizás está toda esa historia que vos decís detrás de que costó centavos producir eso. Total, después hay margas que tienen precios altos y que también tienen explotación atrás, entonces yo la verdad lo que realmente recomiendo es comprar local, comprar a los diseñadores, comprar a los emprendedores, lo mismo con los alimentos, hablar con esa persona con el que lo está produciendo porque hay otra forma de consumir y creo que ese es el consumo responsable al cual cada vez estamos más cerca porque yo veo que las cosas están como mejorando. Claro, Sí, el consumidor va tomando cada vez más conciencia de que tiene que exigir en todo caso o ponerse exigente como consumidor o como cliente y elegir o premiar a aquellos que hacen o tienen prácticas sustentables, ¿no? Y hace más o menos cuántos años que empezaste con Biótico y digamos, no sé, te llevó una inversión importante en montar este microemprendimiento, ¿tuviste alguna ayuda, accediste a algún tipo de crédito o fue todo esfuerzo propio? Sí, bueno, el proyecto arrancó cuando terminé la universidad, fue el proyecto de tesis que hace, esto arrancó hace cinco años, al principio empecé con nada, digamos, porque usaba, uso 100% material reciclado, así que fue como experimentar y probar, desarrollar los productos, todo eso fue como siempre horas de trabajo más que inversión en materiales, que es un poco la diferencia con un diseñador que no sé, va a New York y se compra la mejor tela, pero después tiene pasantes y no les paga nada, entonces es esto, como, ¿dónde vas a poner el dinero que por ahí es poco, el poco dinero que tenés o el mucho dinero que tenés, ¿dónde lo vas a poner? En la mano de obra o lo vas a poner en el costo de los materiales. Un poco el espíritu es ese, ¿no? Como, bueno, valorar más a la persona, a la mano de obra que al material, que igual no es que el material es una porquería, o sea, es plástico que nunca se va biodegradado, o sea, lo que nosotros usamos son sachés de leche, ¿sachés de leche? Sí, sachés de leche que es un material súper resistente y que por, o sea, por días están desechando aproximadamente un millón de sachés a la basura, como si fuera algo biodegradable. ¿Y cómo acceden a esos sachés descartables? ¿Tienen algún tipo de acuerdo con, no sé, con el gobierno de la ciudad, con los consumidores, con...? Sí, lo que hicimos fue campañas en las redes y las personas como, la verdad que yo empecé a pedir por las redes y, bueno, no sabía bien quién me lo iba a dar, pero la verdad que las personas que nos lo dan son todas mujeres que juntan los sachés, los limpian y nos lo acercan. Nosotros tenemos un punto de recolección en Congreso y otro punto de recolección en Barrio Saavedra que es donde está la asociación ALPAD, que es una asociación de adultos con discapacidad intelectual, que ellos son los que producen estos textiles reciclados a partir del saché de leche. Ah, qué interesante. Y ellos reciben estos sachés y la verdad que tenemos un montón y siempre vamos recibiendo de las personas que solidarizan y que quieren reciclar y que les gusta el emprendimiento y que nos lo traen a estos puntos de recibido. ¿Y con los sachés de leche hacen carteras, hacen vestidos, qué artículos fabrican en biótico? Y recordamos a los estudiantes que estamos en diálogo con Jessica Puglo que es la creadora y directora de biótico de esta marca de moda sustentable. Sí, ahora estamos haciendo carteras, es como ya tenemos esa segunda colección, ese es el segundo año de las carteras, pero también hacemos prendas e hicimos un vestido de novias que ese año fue premiado en la Pastorella de Alta Roma, así que viajamos a Italia y después también se expuso en el Milan Fashion Week, así que eso estuvo como muy bueno. Sí, me imagino, felicitaciones. Gracias, sí. Y ese vestido lo hicimos con saché de leche también y lo tejimos con los dos en Alpaz. tenemos como ese trabajo bastante artesanal, pero trabajar siempre con material reciclado y es como una especie de hacer activismo con las manos, con el arte para darle una segunda vida a estos plásticos, pero también para contar esta historia, como que se pueden recuperar los materiales y cuántos materiales se están desechando, también tenemos estos datos. ¿Hasta ahora tienen idea cuántos sachés de leche reutilizaron? Sí, hasta el momento reutilizamos un aproximado de 20.000 sachés en lo que va a estos dos años de la producción de las carteras. Qué bárbaro. ¿Y cada cartera o cada artículo de biótico es único o hay alguna producción que sea una serie de artículos que son idénticos? No, nosotros tenemos nuestras colecciones y seríamos los productos. Si bien son artesanales, son idénticos los diferentes digamos productos. Correcto. Porque obviamente que una producción de pieza única tiene otro costo. Nosotros también queremos hacer como este lujo sostenible pero que sea accesible, porque si no como que el lujo queda como bueno para algunos y nosotros queremos que sea inclusiva la producción. Nosotros no nos gusta la palabra exclusivo y la exclusiva realmente es como tiene un costo mucho más elevado porque hacer uno y después hacer otro es todo ese proceso, ese desarrollo de diseño lleva mucho tiempo. Y en comparación con marcas tradicionales ¿cómo están los precios de biótico? Jessica. No, los precios están baratos en comparación de las otras marcas tradicionales porque la verdad que sí, nosotros como tenemos una producción chica pero nosotros no tenemos locales o sea, vendemos en tiendas multimarca, vendemos por internet entonces todo ese costo de la estructura que es lo que quizás más te consume de gastos que vendría a hacernos a un local o marketing y nosotros no hacemos ese tipo de prácticas. ¿Ustedes tienen una web propia o una tienda virtual para comprar los artículos de biótico o lo hacen a través de otra compañía? Nosotros tenemos la web que es biótico.com.ar y vendemos nuestros productos en una tienda online que se llama Mercado Ético que estamos conjunto con otros emprendedores por eso nos gusta como también apoyar este e-commerce para que aparte de conocernos a nosotros también conozcan a otros emprendedores sostenibles y éticos que venden este tipo de productos para poder tener como esta vida sostenible dentro de las posibilidades de cada consumidor ¿no? y Jessica hay algo que me interesó mucho recordamos Jessica Pulo es la creadora y directora de esta marca de moda sustentable que se llama Biótico es la idea de los costos abiertos como ustedes dan a conocer lo que costó el producto y cuál es la parte que se lleva cada uno ¿no? Me refiero a los que trabajan a los que son la mano de obra a lo que costó el armado a lo que costó el etiquetado el packaging la ganancia que se lleva Biótico la ganancia de la tienda esto es algo también novedoso ¿no? transparentar los costos sí yo creo que es algo que el consumidor lo tiene que exigir porque si no pasan estas cosas vos pensás que es una oferta pero en realidad o sea si yo veo cuántos no sé una oferta X de dos remeras por una pero veo que a la persona que la coció le están pagando una miseria claro me voy a dar cuenta que eso o sea no está bueno que no quiero participar de esa situación por más que me guste esa remera llega un punto que si el como esto no el comercio justo si el trato no fue justo o sea no voy a comprar en un producto que está como manchado digamos de esa como explotación entonces los costos abiertos me parece que es una herramienta que el consumidor tiene que exigir para poder entender quién hizo esa prenda con qué condiciones se hicieron y para entender digamos de dónde viene ese producto porque en cuanto lo mismo pasa con todos los aspectos la política la salud el consumo si nosotros no nos ocupamos de entender cómo funcionan estas cosas siempre vamos a estar quizás sin querer perjudicando a un montón de personas y también el medio ambiente si por supuesto por supuesto y cómo es el tema impositivo tienen algún tipo de exención por hacer esto de manera digamos ustedes están asociados con una ONG en este caso al PAD que reúne adultos con discapacidades delectual esto digamos tiene algún tipo de beneficio impositivo o nada que ver al contrario paga igual que cualquier otro producto si no pagamos igual el IVA como cualquier otro producto y estamos esperando bueno que salga la ley BIC para empresas sostenibles pero bueno todavía no se reglamentó pero bueno está como el camino un poco marcado y cuando la ley salga nos veremos beneficiados como otras empresas de triple impacto claro claro y como fue Jessica Pulo que eligieron asociarse con esta asociación valga la redundancia laboral para adultos con discapacidad intelectual que se llama ALPAD ellos ya venían haciendo algún trabajo relacionado con lo textil mira cuando yo salí bueno básicamente de la facu que ya tenía como el emprendimiento armado tenía bueno la parte ambiental medio como resuelta con esto del reciclado con la recuperación y revalorización de los materiales digamos considerados basura pero no tenía la parte social que para mí es muy importante en los emprendimientos sostenibles y entonces bueno empecé a buscar talleres protegidos ONG fundaciones que tengan esta población digamos ya fija porque otra de las cosas es encontrar una asociación o fundación que tenga una población fija y que vaya continuamente porque vos capacitas a alguien y si después esa persona no va más es que volver a capacitar a otra y es como que al final te la pasas como la capacitación dura para siempre y cuando se empieza a producir ¿no? eso es lo que nosotros hacemos producción y bueno hablé con muchas con muchas organizaciones y ALPAD me contestó ellos la verdad que son un taller laboral o sea hacen eso ese tipo de cosas y toda la parte impositiva también la tienen resuelta entonces toda la parte de facturación ya estaba como preparada por eso también empecé a trabajar con ellos y la verdad que me sentí súper a gusto además porque son personas muy serias muy amorosas es es muy especial trabajar con con ellos yo la verdad que estoy feliz y ya hace tres años que trabajamos juntos entonces como que hay una continuidad y era lo que yo estaba buscando también claro y aproximadamente cuánta gente de ALPAD está involucrada en la marca biótico o sea ellos lo que hacen es reciben trabajos de diferentes empresas y todos los integrantes trabajan cuando hay esta demanda de digamos laboral y son aproximadamente 15 integrantes del taller fijo y cuando digamos terminan esos tienen trabajos que tienen fecha de entrega cuando terminan ese trabajo en los lapsos en que no arranca otro urgente hacen lo de biótico porque los textiles de biótico no tienen esa presión que empiezan un día es como es una producción continua y a medida que ellos pueden ir terminando me van entregando digamos los textiles perfecto perfecto bueno realmente felicitaciones por la iniciativa ojalá siga creciendo biótico y además otras otros emprendimientos también sigan el ejemplo que de hecho por lo que vos no decís ya hay otras marcas que también lo hacen y que cada día lo que consumimos sea más sustentable sea menos agresivo hacia el medio ambiente y bueno creo que eso también depende de nosotros como consumidores así que gracias por compartir esta inspiradora historia de este emprendimiento biótico y le agradecemos a Jessica Pulo que es creadora y directora de esta marca de moda sustentable un gran abrazo y gracias muchas gracias a vos que sigas muy bien buenas tardes hasta luego buenas tardes bueno ponemos un separador y viene Valentina con su columna que tiene algo que ver con esto de la moda sustentable que sería quizás todo lo contrario forever 21 la moda no sustentable seguinos en las redes sociales arroba el informatorio en twitter instagram y facebook y cuando digo no moda no sustentable digo también porque evidentemente las cuentas no cierran y forever 21 como usted había anticipado se va a pique no si este bueno están tratando de que se salve la situación esa de la quiebra total así que estuvieron hablando con sus socios acerca de que podían hacer y nada resulta que dieron un cierre de su campaña en estos días dando un comunicado en el que se iban a cerrar algunos comercios y resulta que se están cerrando 350 de 800 comercios que incluyen los comercios de Asia Europa y Estados Unidos que pena por la gente que pierde trabajo pero como decía recién Jessica de biótico si hay explotación laboral bueno si no está bueno ojalá esa gente encuentre trabajo mejor no exactamente más digno si las de latinoamérica dicen que no van a cerrar así que resiste latinoamérica latinoamérica no va a cerrar ninguna tienda así que la de uruguay y la de chile van a estar ahí continúa ahí y también buscan no rendirle cuentas a sus acreedores ojo a lo mejor con el tema de la devaluación sobre todo en argentina resulta más barato tener un local aquí no hay pero por ahí le va a resultar más barato tener un local aquí a Forever 21 que tenerlo en miami obviamente le resulta muchísimo más barato más que contaban con 178 tiendas en Estados Unidos 178 y todas cierran claro todas todas cierran las de Europa y las de Asia también que también eran bastantes si me imagino me imagino bueno y le gustó esto de biótico de la moda sustentable me parece muchísimo más sano para el medio ambiente además que la gente no tiene que estar cobrando dos pesos por hacer un trabajo que es totalmente ardo y lleva un montón de tiempo y la verdad que tampoco me parece y empresas como Forever 21 también lucran con eso y no me parece para nada así que me parece muy bueno eso muy bien Valentina muchas gracias bueno ya nos estamos despidiendo está por llegar el equipo de Opción Z y para despedirnos si les parece vamos a escuchar un poquito de música como para despedirnos con cierta alegría y vamos con una música una música muy actual que hacen es un dúo muy particular dos muchachos que realmente están revolucionando la escena que además tienen un grupo que los acompaña que es excelente son todos muy jóvenes pero tocan son muy virtuosos me refiero a Catriel y Paco Amoroso que son amigos de la infancia y se dieron el gusto de llegar quizás al mainstream de la música por lo menos aquí en la Argentina y obviamente gracias a las redes sociales quizás también sea un fenómeno también siendo un fenómeno latinoamericano y global lo que vamos a escuchar de Catriel y Paco Amoroso está disponible en la plataforma Data esto pertenece a YouTube así que ahí los invito pueden ver este video otros videos grabados en vivo de Catriel y Paco Amoroso también hay de los cordobeses Valdés otro de telescopios y pueden seguir también a Data en Instagram arroba data punto música realmente es muy lindo el trabajo que están haciendo con artistas relativamente jóvenes y con propuestas también innovadoras y lo que vamos a escuchar es OUKE de Catriel y Paco Amoroso en vivo de esta plataforma Data y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene y si no cuando y donde quieran a través de Radio Cat de Spotify de Spreaker y a partir de esta noche también en YouTube muchas gracias Valentina le agradecemos a Zekiel Amarillo que estuvo en la operación técnica y así suena OUKE con Catriel y Paco Amoroso y no se vayan que después viene Opción Z y no se vayan